La tía Hoffman ataca de nuevo. De manera desesperada por querer llamar la atención, logra meter reportes y censurar el canal de Jorge Carvajal. Quiere tumbar el programa. Jorgito le responde y advierte que esto no se quedará así. William Levy metido en más escándalos. Después de las denuncias por agresiones familiares, Chisme No Like asegura tener evidencia que comprobaría que William pedía muchachitas para cerrar un negocio, además de que consume polvitos mágicos y hasta terminó corriendo a Elizabeth Gutiérrez de su casa. Sí rompió obras de arte, pero no estaba tan grande. Maite Perroni confirma que en una tienda rompió una pieza de arte, pero fue por accidente. Terminó revelando todos los detalles de lo que sucedió. Todo esto y más aquí en Paranduleando. ¿Qué tal faranduleeros? Sean bienvenidos a este su canal, Faranduleando. Yo soy Mike Valencia, amigos, y antes de comenzar quiero invitarlos a que se den una vuelta por nuestra página de Facebook, Faranduleando, donde ya saben, vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto recordarles que vamos a estar subiendo video todos los días a las 11 en punto de la noche, amigos, para que no se lo vayan a perder. Y ahora sí, ya que estamos bien acomodaditos, vamos platicando de todos los chismesazos que están pasando el día de hoy. Y es que vamos empezando con una persona que, bueno, parece ser que está necesitada de atención. Y después de una persona desesperada, pues comete actos desesperados. Y es precisamente la tía Hoffman. Esta tía que está saliendo, que jamás habíamos escuchado hablar de ella, que jamás la habíamos visto en ningún lado. Que salió a asegurar que ella estuvo muy cercana a la familia y que le tocó ver cómo fue que, pues ustedes saben, Parra terminó ahí agarrando y pasándose con sus dos hijas. Y sabe qué tanto más se empezó a inventar. Pues bueno, después, digo, perdón, a declarar. Ya después de que dijo todo eso, esa señora, pues ha estado buscando en dónde estar saliendo. Y primero dijo que permitía que ese mensaje, ese video donde daba esas declaraciones, cualquiera lo pudiera usar. Y ahora cualquiera que había transmitido ese video, pues está reportándolo, está queriendo generar ahí, pues, bulla y tumbarle los canales a la gente. Y precisamente entre ellos, amigos, se encuentra R2 Media y Jorjito Carvajal. Así como están escuchando, amigos, terminó reportando y logrando que le pusieran un strike a Jorjito aquí en YouTube. Cuando te ponen un strike, amigos, nomás como para meterlos ahí en contexto. Cuando te meten un strike, te ponen, digamos, a prueba los siguientes dos a tres meses. Si vuelves a cometer otro, automáticamente, amigos, te borran el canal, te lo eliminan, porque consideran que estás infringiendo en ciertas políticas. Algo logró hacer esta señora para que le pusieran el strike a Jorjito. Pero Jorjito, amigos, ya salió y miren nada más cómo le terminó contestando. O sea, le dijo, por tus cinco minutitos que tú quieras de fama y lo que tú gustes y mandes, ciérralos. O sea, no me importa el canal, tú ciérralos. Yo puedo volver a abrir uno, dos, tres, cuatro, cinco canales y los vuelvo a levantar. A diferencia tuya que estás necesitando de todo esto para que la gente te ubique, para que la gente te conozca y todavía aseguras que todos los de YouTube nos queremos colgar de tu nombre y de tu fama. Y tiene toda la razón ahí, Jorjito. Esta señora le ha puesto a usted en casita que jamás la había escuchado hablar. Nunca la habíamos visto, nunca nada. Y ahora, según ella, es una de las testigas importantes, un testigo crucial en el caso de Héctor Parra. A usted le cree, pero miren nada más, aquí tenemos estas declaraciones, así es de que vamos escuchando un poquito. Tía de Ginny Hoffman censura el canal de Jorge Carvajal y R2 Media. Nosotros, pues, para sacar los trapitos sucios, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar el día de hoy porque todavía hay mucho que contar. Y vamos a empezar, hermanitas, por la tía Hoffman. ¿Por qué creen, hermanas? Además, ¿se acuerdan que hace días les contamos que hay un canal de YouTube que se llama R2 Media? Bueno, y que lo dirige un muchacho de nombre Arturo. Bueno, pues, este muchacho subió el video de la tía Hoffman y ustedes recordarán que se lo reportó, ¿no? Pero no solo se lo reportó de que le bajaran el video ya. Tampoco le pidieron la monetización porque no se la pidió. Simplemente le puso un strike. ¿Qué quiere decir un strike para los que no saben de YouTube? Cuando nos ponen un strike es como una tarjeta roja en el fútbol, ¿no? Y es algo similar. Si cometemos tres strikes, tres errores de este tamaño, que es básicamente casi siempre por derechos de autor. Si cometemos tres strikes en 90 días, es decir, en tres meses, automáticamente YouTube nos cierra el canal. Ya no hay manera, ya no hay disculpa, ya no hay nada, porque considera YouTube que hemos estado robando durante tres meses distintos materiales. Y eso hizo esta señora Eddy, Eddy qué, Adler o no sé qué, la Vivi de Witch, ¿no? Bueno, pues resulta, hermanitas, que eso pasó hace unos días. Pues, ¿qué creen? Que el día de ayer nos llega el aviso que también a nosotros, también a nosotros ya nos reportó la Vivi de Witch. Ya también nos puso un strike en el canal de Papé Rayo. Bueno, vamos a ver el strike que nos puso, porque pues ya lo tenemos puesto y se vence hasta el mes de julio, hasta julio. Estamos apenas en abril, mayo, junio, julio, tres meses. Tres meses vamos a tener ese strike. Podríamos apelar, ¿por qué? Porque hay un video donde ella misma con su boquita dice que ella autoriza que ocupemos su video. Ella lo dice, no lo dije yo, no lo dijo él, no lo dijo nadie, lo dijo ella. Ella dio la autorización. Tres doritos después echa para atrás la señora. Para eso me gustaba. Si se echó para atrás con usar su video, no me quiero pensar qué va a pasar cuando le lleguen las demandas de Gloria Trevi y de Daniela Parra. También se va a echar para atrás. Miren, ahí está. A ver, léele un poquito, Omar, qué dice ahí y hasta llegar a su nombre. Este es el primero. No sé si vayan a ver más reclamos de este tipo de parte de la señora, ¿no? Y les digo, yo podría hacer la apelación a YouTube, no la voy a hacer. No la voy a hacer porque al final ya quitaron el video y al final que me preocupe la señora. No, no me preocupa. Esto me gusta que pase para demostrarles el tipo de gentusa que es. El tipo de pocos tanates que tienen porque salen primero a echar toda la mierda. A decirnos idiotas, malos, enfermos del cerebro. Nos sale a decir todo lo que se le ocurrió a la señora. Y cuando ya ve que no fue lo que esperaba, que no nos pusimos a sus pies como esperaba, entonces ya empieza a hacer esta clase de tarugadas. Pero no importa, señora Eddie J. Adler, Vivi The Witch, no importa. Si quiere usted cerrarme los canales, ciérrelos, no me importa. ¿Sabe qué? Yo sí, yo sí, y se lo firmo donde quiera. Yo sí puedo abrir otro canal, otros dos, otros cinco, y los voy a subir inmediatamente. Yo sí. Usted no, señora. ¿Ya llegaría siquiera a los 40 suscriptores, señora? Le apuesto que no. Es más, ahorita vamos a revisar. Así que si eso la deja tranquila, no importa. De todas maneras, tenemos los videos para quien los necesite en cuestión de demanda. Y se los mandamos, como le mandé a Gloria Trevi el suyo. Y se lo vuelvo a decir que fui yo, para que no lo duden. ¿Ok? Así que gracias por el strike. Que venga otro y los que quiera. No me importa. Ay, amigos, pues, ¿cómo ven a esta señora? Amigos, está tratando simplemente de estar llamando la atención. O yo no sé qué intenta la señora. Según ella, quería hacer justicia que por su sobrina. Y terminó agrediendo a la otra. Y peor aún, está queriendo sacar tajada fama de todo esto, amigos. Pero, pues, miren. Por lo pronto, Jorjito ya se lo dejó bien claro. Puede cerrar los canales que quiera, amigos. Pero la verdad va a salir a la luz. Pero, oigan, dejen, les voy platicando también de otro chismesazo que se puso bien bueno. Y es que, bueno, resulta ser que esto ya se está haciendo una mala costumbre. Ya se está haciendo algo habitual, el pan de cada día. Que, pues, entre parejas ya se estén denunciando. Ya se estén demandando que tú me hiciste, que tú me tornaste, que tú le metiste mano acá. Que tú le metiste mano allá. Que nuestros hijos, que no nuestros hijos. Que, bueno, todo un escándalo. Y quien se está viendo envuelto en estas mismas situaciones es William Levy, amigos. Que, bueno, si bien es cierto, ya habíamos escuchado hablar varias cosas de ellos. Asegurando, para empezar, las no una, no dos, no tres. Infinidad de infidelidades que ocurrieron en la relación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Que luego salieron y dijeron que no, que la relación ya estaba abierta. Que en realidad era algo con sentido. Que estaban todos de acuerdo. Luego que sí, luego que no. Y puro escándalo entre dimes y diretes. De si sí o no estaban de acuerdo estos dos. De meter más gente en la relación. Y que les hicieran calambrito abajo de las sábanas. Respectivamente en diferente cama cada uno, ¿no? Pero, bueno, dejando a un lado todo eso, amigos, lo que empezó a generar más controversia fue que, aparentemente, Elizabeth mete denuncia que porque William Levy le ponía sus zarandeadas a ella. Y que también le quiso poner sus zarandeadas a su hija. William Levy asegura que ni siquiera la dejaba ver ya sus hijas. Que sus hijas se comportaban muy raras. Que como que si les hubiera lavado la cabeza. William Levy empieza un proceso con la policía de Estados Unidos. En donde le están dando ya un seguimiento a los reportes. Y están realizando las investigaciones. Para poder determinar ahora sí que quién fue el malo del cuento, ¿no? Quién fue el lobo, quién fue la caperucita de todo lo que está pasando. Y, amigos, nuevamente nos hacen poner todo en tela de juicio. Porque ahorita ya no sabemos si el hombre, si la mujer, si quién es el malo del cuento, si los dos lo son. ¿Quién está tratando de sacar tajada? Amigos, sabemos que el William Levy no es una monedita de oro, ¿no? Pero también, amigos, ya perdonar, pasar y ya hacer muchas cosas en nombre del amor. Ya chole, ¿no? Ya chole con ese pretexto. Ya chole con eso decir, ah, es que fue por el nombre del amor. Todo lo que permití. Todo lo que dejé de que pasara. No lo sé, amigos, qué opinen ahí ustedes. Pero fíjense nada más, que gracias a los de Chisme No Like logran conseguir parte de estas llamadas que estaba haciendo William Levy con la policía. Así es de que vamos escuchando un poquito de esos fragmentos. ¿Es William? Sí, 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 mi hija. Han pasado semanas desde que mi esposa y yo nos separamos. Fue reciente. Ella se llevó a mi hija de la casa y mi hijo dijo que no quería irse. Él quería quedarse conmigo, así que me dejó en casa. Y por alguna razón, cada vez que los he visto, a ambos, me han tratado como un extraño y no quieren hablar conmigo. Les he dado tiempo, ¿sabes? Su espacio. Yo pensé que salían de la casa de la amiga de su madre, pero ahora están saliendo de un departamento. De una persona. Así que no sé qué estaban hablando. No sé qué está pasando con mi hija, de qué lado está mi hija o con quién está, ¿sabes? He intentado hablar con mi hija, darle más tiempo. Pero ya sabes, no cambia. Así que le llamé hoy un par de veces hasta que contestó y le dije, hola, ¿me puedes decir dónde está mi hija? Tengo a mi hermano grabando la conversación. Y le dije, necesito saber dónde está mi hija. Yo tengo derecho por ley de saber dónde está mi hija. Necesito saber dónde está mi hija. Y ella dice, nos estamos quedando en un departamento. Y yo respondí, de qué hablas, que un departamento. Papá, necesitas saber dónde estás. Así que el otro día terminan. Vuelvo y el teléfono está apagado. Espera. En algún momento estoy resumiendo un poco, ¿sabes? ¿Qué diablos está pasando? Esto ha estado pasando durante las últimas cuatro semanas desde que se fueron de la casa. Me lo han estado haciendo. Ay, amigos, muy fuerte, muy fuerte, porque ahora resulta ser que no solamente las cosas quedan ahí. Ahora Elizabeth también salió y en una entrevista que terminó dando para una revista, terminó confesando que William Levy, al parecer, contrataba jóvenes, mujeres, ustedes ya saben, de esta vida galante y de muchas otras, para terminar cerrando negocios, que era su forma de poder tener una moneda a cambio, que eran unos requisitos, que el hombre se descontrolaba, que el hombre consume varias cositas ahí mágicas, ustedes ya saben. Y bueno, muchas otras acusaciones muy fuertes, muy fuertes, amigos, que yo, en lo personal diría, espero que tenga prueba, que tenga evidencia de todo lo que le está acusando, porque son acusaciones bastante fuertes, amigos, bastante fuertes, que por lo contrario William no ha dicho ni ha dado declaraciones así de contundentes como ella lo está dando. No quiere decir que no sea cierto, que no le creemos, no. No, simplemente digo que ojalá haya evidencia de todo esto que está diciendo, amigos, pero pues ya saben que les vamos a estar platicando y poniendo al corriente de todo lo que vaya pasando. Y amigos, antes de terminar, queremos aclarar un chismecito que por ahí anduvo circulando, que según esto Maite Perroni había roto toda una colección de arte, que había hecho todo un despapalle, que pagó miles de dólares en daños, y que sabe qué tanto había ocurrido y que por un berrinche y que... Bueno, salieron muchas cosas, salieron muchas cosas que yo desde un inicio dije, ay, no creo, no creo que eso haya pasado, por ahí estuvo circulando, y la verdad es que mejor ni siquiera le dimos importancia como para platicárselos, pero ya salió Maite Perroni y ya aclaró qué fue lo que sucedió. Si bien es cierto, pues no pasó todo como lo estaban ahí queriendo pintar y la tostada. Resulta ser que ella entra como a una tienda de arte, y en esa tienda de arte había una porcelanita que estaba ahí chiquita, bonita, y lo que usted guste y mande. Hay veces que cositas chiquitas valen un buen, no dudo que efectivamente se haya costado al menos unos mil, dos mil dolaritos, o sea, bastante dinerito. Pero ahí, digamos, la figurita y que ella abre un libro, que en realidad a la hora de estar ahí moviendo las cosas, se le cae la figurita, y pues es cuando ella misma dice, ¿sabes qué? Dice, perdónenme con la pena y todo, déjenme pagarlo, déjenme pagarlo, porque no quiero que nadie pague, ahora sí que literalmente platos rotos que yo hice. Fue a su carro, regresó y todo fue por la tarjeta, regresa y paga lo cometido, porque ella dice que no quería meter en problemas absolutamente a nadie, ni siquiera a los mismos trabajadores, o que ellos tuvieran que pagar por algún error que ella había cometido. Yo creo que en realidad es lo ideal que uno puede hacer, porque siempre, amigos, terminan perdiendo los trabajadores, o sea, siempre. Que si alguien se fue sin pagar la cuenta en un restaurante, le van a cobrar al mesero. ¿Oíste, Pablo Montero? Pero bueno, que si tú rompes algo en una tienda de arte o algo, normalmente les terminan cobrando las cosas a los trabajadores. Así es de que, bueno, un aplauso a Maite Perroni, qué chido, qué padre, que haya tomado cartas en el asunto, que se haya hecho responsable de sus actos. Pero en esta situación, nadie me obligó a pagar nada. Estaba yo en una tienda de antigüedades y de pronto abrí un libro y se cayó una pieza de cerámica. Fue una pieza chiquita de un león de cerámica que se cayó y yo me ofrecía a pagarlo con todo el gusto, porque yo no quería que nadie asumiera la responsabilidad de algo, y mucho menos los empleados de la tienda. Entonces, pues bueno, así fue. No fue tanto dinero, no fueron miles de cuadros, ni piezas en cadena, como decía la nota, de que todo se cayó en la tienda, no. Abrí un libro y se cayó una pieza de cerámica que estaba en la esquina de la mesa y se rompió y yo con mucho gusto la pagué. Hasta me fui al coche, saqué mi bolsa, la tarjeta, yo le dije, por favor, permíteme pagarla, porque se me hace una falta de respeto irme y dejar la pieza rota cuando no fue ni siquiera con una mala intención, fue un accidente. ¿Y es que contaron en las notas que volteaste, tiraste una, luego volteaste del otro lado? Es que así es como cuentan muchas cosas de nuestras vidas, tanto personales como profesionales, que no son. Entonces, bueno, pues sí, esta es una anécdota mal contada, pero que efectivamente tuvo una situación de un accidente, algo que se dio en ese momento, obviamente, sin quererlo, y yo misma fue la que les dije, por favor, permítanme pagarlo, porque no me voy a ir así dejando la pieza rota, y ya, así fue. Y bueno, amigos, no había habido redeclaraciones ni nada de que los trabajadores dijeran que ya se había puesto agresiva, que esto, que aquello, como para no creerle en esta ocasión de que efectivamente nos está hablando con la verdad, amigos. Pero bueno, por lo pronto ya llegamos, ahora sí, al final del chismecito del día de hoy, amigos. No olviden regalarme su like, suscribirse a este, su canal, amigos. Yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.